Hola amigos, mi nombre es Gonzalo y estamos junto con Marce para un nuevo video de Club del Fútbol. En el día de hoy, y gracias a la gente de Umbro, Argentina, le estamos presentando un botín de futsal, los Pro 5. Pará, pará Marce, ¿qué vamos a hablar? ¿De un botín de futsal en una cancha de pasta natural? Y bueno, vamos a otra cancha. ¿Qué te parece ahora? Ahora sí, en el lugar que corresponde, arrancamos con un nuevo review de Club del Fútbol. Y antes de continuar, no se olviden de suscribirse, darle me gusta a este video y activar la campanita para más contenidos. Comenzando por la parte estética, si bien es un botín de estilo clásico, tiene detalles en colores junto con una suela transparente que le dan un aspecto muy moderno y que queda muy bien a la vista. Metiéndonos en todos los aspectos técnicos de este botín, cuenta con la capellada de cuero y líneas en la parte delantera para favorecer la flexión del pie. Y la puntera reforzada en gamusa. Otro de los puntos altos y muy importantes para este deporte que se practica en piso duro, es la placa de EVA que tiene entre la suela y la parte superior del botín. Disminuyendo el impacto en el suelo y dando una mejor amortiguación a la pisada. Esta placa que nombraba recién Gonzalo, está recubierta por una suela de caucho, la cual es transparente y la hace muy estética. Marce, ¿qué te parece si escuchamos la opinión de los jugadores profesionales? Y escuchemos a Damián. Hola, soy Damián Estazone, jugador de futsal de San Lorenzo y de la selección argentina. Estoy acá con los nuevos botines de Umbro, los Pro 5. A mí como jugador lo que más me gusta es la suela, porque tiene un agarre buenísimo. Siguen siendo unos botines muy livianos, de muy buena calidad. Y que eso, la suela tiene un agarre impresionante que para nuestro deporte es clave. Así que los recomiendo. Después de haber probado estos trows en pista, nos encontramos con un botín de alto rendimiento o alta gama, como lo llamamos en el fútbol profesional, que reúne todas las características para realizar este deporte. Correcto, Gonza, se lo ve. Un calzado muy noble, ya que tiene muchos refuerzos, muy buenos materiales y es un excelente botín. Bueno amigos, llegamos al final de un nuevo video de Club del Fútbol. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle like a este video. Y no se olviden de dejarnos los comentarios que ustedes quieran de este video o de próximos videos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!